¿Cómo están magos y brujas? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy contento, feliz, jugando y cada momento trayéndoles contenido. Y hoy, hoy vamos a hablar, que pena Ichi pero en este momento no te lo voy a aceptar, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son los Echos. Argany, ¿qué son los Echos? Bueno, para eso vamos a ingresar acá y primero vamos a hablar de esto. Los Echos, los Echos son personajes importantes dentro de los libros o películas que ayudaron a los protagonistas o en su defecto hicieron cosas importantes dentro de la trama. Porque por ejemplo, la actriz Lestrange no ayudó a los personajes pero es un personaje muy característico. Ahora, ¿qué pasa con los Echos? Me dirás Argany, los Echos es lo más importante para decir así para tu baraja. ¿Por qué? Resulta que los Echos potencian el grado de tu baraja, necesitas los Echos para poder mejorar tu baraja. En este caso, pues vamos a hablar de mi baraja de New Scamander, que es la baraja que he estado utilizando para PvP. Cada Echo te da una potencia ya sea de una gema o dos gemas para tu baraja. Por ejemplo, te muestro, acá tengo la de Draco Malfoy que está aumentada en una gema que la puedes notar en la parte de abajo. Aquí en la partecita de abajo, si ven, como un rayito o algo ahí, como una nubecita. Eso quiere decir que está potenciada para una sola vez. Y acá mi Escarbato está potenciado al doble, nivel de carta más doble. O sea, le da un nivel adicional a tu carta. En el caso de New Scamander, tiene como habilidad que por cada tres cartas que yo invoque, o sea, de invocaciones, él me va a dar una carta más. ¿Ok? ¿Queda claro? Este es el caso de New Scamander. Listo, vámonos en orden entonces ahora a hablar de los Echos. Pero, ¿ya entendiste qué son los Echos? Si no entendiste qué son los Echos, si te hace falta un poquitico más, te lo vuelvo a repetir rápidamente. Son personajes que potencian tu baraja. Necesitas un Echo para potenciar tu baraja. Y donde lo puedes ver, aquí en la parte de arriba, cuando te das cuenta, aparecen los Echos. Entonces, entremos a una baraja nueva. A una baraja nueva, y nos vamos para todos los Echos. El primero, Harry Potter. ¿Qué hace Harry Potter? Es un auror con amplia experiencia en combate. No tendrás problemas en mejorar los efectos de los hechizos más simples que hace Harry Potter. Con todas las cartas que son de nivel 2, 3, 1, 0, las potencian y hacen que peguen mucho más fuerte. Voy a hablar rápidamente de lo que son ellos. Viene Dobby, un elfo libre. Dobby es un elfo doméstico libre. Llegó para agregar cartas de movimiento y asistir con su aparición para evadir tus ataques enemigos. Vamos a ver. Más que todo lo que hace Dobby... Ah, bueno, acá puedo ponerle para que entienda más o menos mientras que vamos hablando de Dobby. Dobby lo que hace es que por cada dos movimientos, o sea, tu segundo movimiento, lo que hace es que se teletransporta. Y deja un elfo como que queda ahí de aparición y te va ayudando a sustituir. Vamos a poner la de Harry ya que no habíamos visto la de Harry para que la vea mucho mejor. Entonces, todas las cartas de nivel bajo se potencian mucho más gracias al efecto de Harry. ¿Listo? Dos o tres puntos de movimiento. Nos vamos con Hagrid. ¿Qué hace Hagrid? Hagrid es como un New Scamander 2. Él hace que las criaturas más invocadas, él como las ama tanto y siempre las está cuidando por ser guardabosca y todo eso, hace que las criaturas se potencien. Todo esto lo puedes leer aquí en las invocaciones, el 32%, tal, tal. Y eso es algo con más profundidad. Pero ahora estoy hablando específicamente de los ecos. Ya cuando empiece a hablarle, por ejemplo, mazo de Harry, mazo de Dobby, mazo de tal, ahí sí vamos a hablar del eco y por qué esa carta es buena con ese tipo de eco. ¿Listo? Aquí te estamos pasando por encima. Entonces, nos vamos con los hermanos Weasley, que en el momento no tengo ni una sola morada de ellos. Freys y George son gemelos imparables. Saben lo más valioso del mundo, que es la familia y los amigos. ¿Qué hacen ellos? La salud de tus cartas de acompañantes se reducirá en un 10%. Aún así, su recarga también se reducirá un 12x300. Fortalecimiento del acompañante. Al agotar todas las cartas de acompañante de tu mano, obtendrás una carta de acompañante aleatoria de tu baraja. Se puede activar hasta tres veces. Ahora, esta carta de los hermanos es muy buena porque te va a traer un acompañante, pero muchas veces no alcanza ni siquiera a llegar al tercer acompañante. Bueno, en el caso del PVP, como que muy bueno. Hay que analizarlo, hay que analizarlo con más calma. Nos vamos con el precioso, con el que más he utilizado en este momento, que es New Scamander. Me encanta el personaje, además de eso. Y lo de invocar, porque siempre me invoca una carta de nivel 3, o sea, una carta como de nivel 5, por un solo punto de movimiento. Créame que hace mucha ayuda, y más cuando tienes el Fantastic Bon. Bueno, esas son otras cosas. Es que lo he utilizado bastante. Nos vamos con el Profesor Snape. El Profesor Pociones de Snape mejorará los ataques básicos, y lanza el Septu Sempra a los enemigos con más frecuencia. Mejora el ataque en un 45%, y el Septu Sempra reemplaza el segundo de cada dos ataques básicos por Septu Sempra. En el caso de Snape, siento que es una firme para PvP, lo que pasa es que hay que saber armar muy bien tu mazo, para que no... O sea, porque eres muy vulnerable, te toca estar adelante pegando, 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 porque cada dos ataques vas a utilizar el Septu Sempra. Así que tienes que estar muy adelante, y hay que tener mucho cuidado. Vamos con Hermione, mi segunda eco favorito. ¿Y por qué Hermione es mi segunda eco favorito? Resulta que Hermione, entre más hechizos utilices, los hechizos de coste grande, por ejemplo, que sean de coste 7, de coste 16, de coste de 10, de coste 8, los más grandes se van a ver reducidos. Entonces, me pasa mucho que yo, ustedes saben que me gusta mucho el incendio y eso, o me gustan las cartas que tengan 5 o 7. Entonces, tú estás utilizando cartas de nivel 2, nivel 3, nivel 2, nivel 3, cuando ¡pum! La carta de incendios te baja a nivel 2, ¡brutal! La utilizas muy bien, además, las cartas de nivel 7 te bajan a nivel 3, a nivel 4, y eso hace que el mazo de Hermione, o sea, el eco de Hermione, sea muy, muy interesante para el PvP y hasta para el Bosque Prohibido. Seguimos con Neville Lombotton. Neville Lombotton es el maestro de Herbología, quiere decir que es un mazo que te va a estar curando constantemente. El eco de Neville es para ayudarte a curar, es el tanque, el tanque. La curación será equivalente al 66% de tu ataque y si el objetivo no es un jugador, al 75%. O sea, aquí tienes el tanque completamente. Y por último, pero no menos importante, Velatis Strange. En el momento, pues, no la puedo exponer, pero lo que hace Velatris como tal, es que Velatris con su... Bueno, pongámoslo por acá. Bueno, aquí en el Bosque Prohibido la puedes conseguir. Velatris te invoca Mortífagos. Quiere decir que están bien para mucho para el PvP. Después de un tiempo, ella va a entrar y te va a estar sacando Mortífago. Mira, ya tengo para conseguirla, pero no la he podido conseguir aún. Ya no la he podido conseguir. Mira, el daño infligido a las unidades del oponente llegará, llenará la barra de caída. Cuando la barra esté llena, se vaciará y se invocará un Mortífago. O sea, eso es para dar daño constante, daño constante y daño constante. Esos son los ecos. Los que tenemos actualmente en el juego. Yo me imagino que eso se va a aumentar cuando saquen el Profesor Dombudor. Tramagonal, Arrón y muchos ecos más que van a estar añadiendo. Me imagino que eso va a pasar. Pero, 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 vamos a ver cómo funcionan los ecos. Ahora, cómo funcionan los ecos. Entramos al mazo. Ya tenemos acá a New Scamander. En el caso que, por ejemplo, tú digas... Ay, esta carta, por ejemplo, que nunca la voy a utilizar. Ahora, me está funcionando muy bien el mazo. Porque, si se dan cuenta, tengo las criaturas que estoy utilizando. Que es la serpiente, la tengo en mi mazo de invocación. Tengo al escarbato, que es una carta muy versátil y muy bien colocada. A Draco y al librito. Pero estas dos cartas, como el nido de acromatura, que sí lo puedo utilizar porque es una invocación. Pero, esta caja de fuegos artificiales no me sirve. Ay, Argani, pero es que, ay, no me sirve. Bueno, tú puedes meterte aquí y cambiarla. Por ejemplo, yo puedo venir y cambiar esta acá, esta de acá. En fin, la puedes cambiar por un coste. En este caso, yo te digo, no lo hagas. Aún no es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando el juego. Ustedes saben que llevamos tres días. No, mentira. Ya llevamos como siete días de que salió aquí en Latinoamérica. Pero todavía hay muchos novatos. Aún estamos aprendiendo cositas. Yo estoy aprendiendo y todos los que aprendo, se los estoy trayendo aquí de inmediato. Ahora, esto es todo acerca de los ecos. Evidentemente, es una información concisa, precisa y que con eso vas a entender. Además, si ya tú quieres hacer cartas o quieres hacer barajas o todo eso. Te recuerdo que aquí en la parte de abajo tenemos el grupo de WhatsApp. Ahí le puedes dar clic, entrar al grupo de WhatsApp. Que es la comunidad más grande hispanohablante que se está formando. Y además, también tenemos el grupo de Discord. Allá no es que hablemos mucho, más hablamos por el grupo de WhatsApp. Ahí te puedes enterar de las barajas que estamos haciendo todos juntos. Además, todo lo que estamos haciendo en el Club de Magia. Y lo que estamos organizando en estos momentos. Sin más nada de información que notarles. Quiero decirles, si quieren que avance más este tema y que ya hable de cada eco con una baraja. Me lo dejan aquí en los comentarios y se los voy a estar dejando. Ah, por último, ¿dónde los consigues? Evidentemente, en el Bosque Prohibido. Allá consigues todos los ecos. Mañana, de pronto, les estaré hablando del Bosque Prohibido. Cómo pasarlo y por qué es mucho mejor pasarlo con amigos que pasarlo en solitario. Aquí se los dejo y hasta la próxima, arganianos.